Bueno, atención, estamos con información de último momento, lo anunciábamos más temprano en el inicio del programa, los cortes de ruta van a continuar, anoche anunciaron que van a continuar, pero para conocer más detalles sobre cómo y dónde van a continuar, estamos en comunicación con Gustavo Guidi, referente de Fleteros. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día, bien, bien. Bueno, Gustavo, lo anticipábamos hoy, continúan los cortes, preguntarle específicamente a dónde son estos cortes. Mirá, los cortes, se mantienen los cortes de General Roca en la rotonda de ruta 6 y ruta 22, y de ruta chica y cruce de Gómez, Félix Heredia y de ruta 65. Y a partir de las 8 de la mañana hay un nuevo corte acá en Chichinales, en la subida de Chichinales antes de Caminera. Confirmado entonces que se va a producir este corte también en Chichinales. Correcto, ya estamos acá, acabamos de pasar por Caminera a dar aviso y a pedir el permiso para efectuar el corte. Gustavo, ¿cómo es la modalidad? ¿Quiénes pueden pasar, quiénes no? Van a pasar transporte de caudales, medicamentos y particulares. Solo se va a detener al transporte de carga. ¿Y van a permanecer por tiempo indeterminado o puede haber, digamos, alguna solución en el transcurso de la mañana? No tenemos en vista ninguna solución. Ayer se había convocado al mediodía, después de los incidentes ocurridos en Buenos Aires, con Bernie y la amenaza del secuestro de camiones. Se había convocado una mesa de diálogo con el ministro de Energía por el aumento y la falta de combustible y con el ministro del transporte por los reclamos particulares de los camioneros. Y a las 5 de la tarde, cuando se hizo presente el agente de UNTRA, que es la Unión Nacional de Transportistas, que no somos independientes, no estamos nucleados dentro de camioneros, no se presentó ninguno de los dos ministros. Así que, no solamente fue negativa la convocatoria al diálogo, sino que se tomó de mala manera. Lo tomamos como una toma de pelo, así que la medida se incrementa con más dureza y ahora sí por tiempo indeterminado. Gustavo, decíamos recién, corte en Ruta 22 y Ruta 6, corte en Ruta 65, Ruta Chica, ahora se suma a Chichinales. ¿Hay alguna posibilidad de que se sume algún nuevo punto en la provincia? Va a depender de la convocatoria que tengamos de los fleteros, de la gente particular. En la medida que vayamos creciendo en convocatoria, nos vamos a ir separando por grupos de cortes y vamos a ir tomando distintos puntos. Por el momento te digo que no, por el momento no, son estos tres puntos nada más. Y se suma, como decíamos, Chichinales ahora en un rato, 8 y media, 9 de la mañana. Correcto. Bueno, Gustavo, le agradecemos muchísimo este contacto. Que tenga buena jornada. Muchas gracias. Gracias a vos por darnos difusión y tratar de transmitir el mensaje de que no es solamente el reclamo de nuestra actividad, sino de la situación general en la que estamos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.